Esto que te mandé fue lo que quiso decir Antronix, pero decidió quedarse callado. Y me parece bien que se quede callado porque es muy malo para decirlo. Yo te leo la mente, yo sé lo que ibas a decir. Si siempre lo decimos. ¡Ojo! ¡El Bunesniper! ¡Ojo Bunsíper! Se prendió. Ay, se prendió esto, muchachos. Han pasado 84 años. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda, primo? Sí, el Bunesniper, el Bunesniper. ¿Eh, me tengo que vestir igual? Sí, o sea, que está roja, o sea, que está roja. No me cargan el PRI. ¿Y cómo estás ahí, what the fuck? Estaba huillado, como que no tenía buena señal. Aguantame media hora en lo que me cambio. No, por tal vez. No, no, no.